¡Hey capas gente! Bienvenidos a una parte más del Let's Play Jalopy. Muchísimas gracias por estar ahí de vuelta viendo una parte más de este Let's Play. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Que tenemos aquí al tío con nuestro... Nuestro Laika pintado de malboro y de color azul. Maravilloso. Lo sabéis. ¿Sabéis que os gusta? Os lo vais a pintar así vosotros también cuando tengáis el juego. O lo compréis o juguéis de nuevo si ya lo teníais. Voy a molestar a otro a ver si me sueltan algo porque están bastante tacaños últimamente. Y me tienen un poco hasta las pelotas. ¿Sabéis o no sabéis? Oh yeah. Oh yeah. ¿Esto qué es? 45 pascos. ¡Pascuelo! ¡Oh my god! No, no, no voy a entrar. Tú no te preocupes. Mientras me tiráis dinero no voy a entrar. 90 pavos así. Nickelado. Me habéis dejado muchos consejillos en los comentarios. Y eso me gusta, me gusta mucho. El tema del... De las vías del tren y tal. No me he fijado y no he encontrado ningunas por ahora. Pero bueno... ¿El tío? ¿El tío? Nos lo hemos dejado en la habitación. No, no. Es que en el final de la parte anterior... Se oía como el tío se piraba. Más la cama está hecha. Se oía como el tío se piraba. Y estaba en el coche. O sea, después yo me levanté, miré y estaba en el coche metido. Pero ¿dónde debe estar ahora? Ahora sí que me ha dejado todo loco, eh. Igual se bugueó y ahora no... No tenemos al tío. Tío, qué raro tú. Esto sí que es raro. Tenemos una caja. Tenemos el maletín. Goodbye. Hostia. ¿Se habrá pirado el tío? Cabrón, el tío cabrón. Hijo mío. Siento dejarte solo tras haber avanzado tanto en nuestro viaje. Pero nunca quise que llegaras más lejos que aquí conmigo. Hostia. La siguiente parte del viaje debo realizarla solo. Joder. Pero esto no lo daba a entender en las cartas que llevaba el cabrón. No te deseo la vida difícil que he tenido. En cambio, te ofrezco la libertad. El muro ha caído. Se habla de la reunificación de Alemania. Hemos visto juntos los cambios en el paisaje. Llévate el laica y ve a vivir una nueva vida. Olvídame y todo lo que alguna vez supimos. Vale. Es lo mejor. Siempre te querré. Tío, Luffy. Cabrón, nos ha abandonado. Nos ha abandonado el tío. Voy a brindar por ello. Con Café Spawn, no. Con Café Spawn, no. Una pena, ¿eh? El tío era un gran personaje, ¿eh? Un gran carisma. Una buena personalidad. Una lástima, la verdad. Pues sí, en el final del anterior episodio me quedé flipado. Porque estaba el tío ahí en el coche, no sé por qué. Pero no lo grabé, creo. Día 6, Turquía. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cuál es el plan? Ah, tenemos que hacer una de estas rutas, ¿no? Entiendo. A Turquía, pero... Espera, espera, espera. No entiendo nada. Me estás diciendo... Turquía ya la hice, ¿verdad? No lo sé. Pues, 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 pues... Vamos con la ruta número 1, aunque tienen los baches estos raros. Pero bueno, nos vamos a meter por calles escabrosas. ¿Por qué no? Continúa. Bueno, aquí nos pone lo que llevamos. Me parece raro porque yo creo que esta ruta de Turquía ya la hemos hecho. O sea, ¿que ahora será de vuelta o qué? Cabrón, tío, ¿eh? Nos deja aquí totiraos. ¿Y dónde tenemos que ir nosotros ahora? ¿Dónde vamos? Oh, Dios, oh, Dios. Se veía como a trompicones, ¿no? Una cosa mía. Mierda. O sea, que ahora deambularemos por el mundo, así, sin rumbo, buscando a nuestro tío. Como Marco busca a su madre. O a su padre, ya no lo recuerdo. Ya no lo recuerdo, joder. Pues no sé para dónde tenemos que ir ni nada, ¿eh? La verdad os lo digo. Estoy perdido sin mi tío. Voy a llorar. Dios mío, pero nuestro querido Laika no nos abandona. Y su aceleración en su vida es, madre mía. Maravillosa. Me habéis dejado varias cosas en los comentarios. También que podemos pasar el contrabando poniéndolo como aquí, digamos, llevándolo encima. Lo que pasa es que es lo que comenté de vuelta, que no se puede arrancar el coche y esas cosas. Y entonces cuando tiras la caja se buguea adentro. Es un poco meh. ¿Sabéis o no sabéis? Entonces no me mola tanto la idea de esto. Voy a levantar el brazo este. Me está molestando con el... ¡Ey, ey, ey! ¿Se ha petado una rueda? Sí, 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 sí. Dios mío. ¿Qué cojones, tío? Se ha petado una rueda o algo, ¿eh? Ya la arreglaremos ahora. ¿Tenemos que ir para aquí? Es que... No sé. Ciertamente no tengo ni puñetera idea. Aquí tenemos una valla delante, ¿no? ¿No nos dejará pasar o sí? Un camión todo tirado, tío. ¿Podremos mirarlo? Vamos a bajar. Esto siempre está bien mirarlo. ¿Por qué sí? Estas cosas son curiosas. Se han caído todos los bidones. Pero dudo que nos deje pasar, ¿no? Mira, ahí viene un coche que se topará con mi coche. El pitch. No tiene pinta. No tiene pinta. Bueno, entonces nos hemos metido en contradirección. Está perfecto, ¿eh? Que ahora vas a pitar, ¿no? Madre mía, lo has dejado al filo, ¿eh? Apartate de aquí, hombre. Uy, ahora le daba... Ahora le daba la F para subirme. ¿Me encerrará? Sí, sí, me encierra. Es un pedazo de desgraciado. Ve un poco de hueco y dice... A Borel. Es mi hueco. De aquí veníamos, así que voy a dar la vuelta porque no me fío. ¿De dónde estoy yendo? Es que no lo sé, tío. Me he equivocado, creo. Perdonad, ¿eh? Ya me perdonaréis. Estaremos aquí... Un cuarto de hora dando vueltas. Por lo menos. Con nuestra rueda petada, porque creo que llevamos alguna de las ruedas petadas. No sé cuál. Pero alguna llevamos. A ver dónde van esos coches. Siempre hay que seguir a los coches. Los llevan por el camino... De la amargura. Por cierto, ¿el Laika lo miramos? Yo creo que sí, ¿no? A ver, porque esto no es el Laika, tío. Me ha parecido ver Laika, coño. Ah. Aquí está. Creo que sí que lo miré. Ahora no me dirá. ¡Abarca adelante! ¡Abarca detrás! Y esas cosas tan majas que me decía el tío. Él sabía. Ah, creo que aquí pillé la pintura, ¿no? Creo que sí. Pille la pintura fail. Vale. No recuerdo lo que venía aquí. Porta herramientas de nivel 2. Y tenemos 324. No lo puedo pillar. Nos han jodido. Nos han jodido, pero bien. Pero bueno, ya sabemos que por 400 podemos pillar eso. Así que estaría bien tener 400 en algún momento de nuestra aventura. Aunque no sé si quedará mucho de aventura. Es que no lo sé. O ahora nos dejan tipo mundo libre. Tengo que estudiarlo bien. No tengo ni idea. Les digo que no sé nada del juego. Simplemente yo lo único que vi del juego fue la serie que subió mecánico en el canal de Mekakus. En su día, las tres temporadas creo que hizo. Y es lo único que he visto del juego. Y como no llegó hasta el final, no sé qué es lo que sucede. No sé si me explico. Vale, pues... Fuck. ¿Sabéis o no? Era por donde estaba yendo. Me cago en la puta, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestro día? ¿Todo bien? El mío no. Pero bueno. No es de vuestra... No os quiero meter la chapa con mi día. Que no... No es bien. A ver esto. Oh. ¿Ya no se clava? ¿En serio? Ahora, ahora se clavao. Madre mía, está para tirar este coche. Y aquí llevamos la carta del tío. Con la compañía que nos hacía el tío. Si es que... Joder. ¿Por qué se pira? Será cabrón. El tío cagao. ¿Tú qué? ¿A quién pidas? Retrasado. A ver si avanzamos. Al menos salir de la ciudad en media hora. No estaría mal, ¿eh? Sería un buen... Un buen tiempo. Vamos por el camino, ¿eh? También os lo tengo que decir. Mirad, mirad cómo acelera esto. Voy a derrapar y todo. Uy, uy. No quiero frenar porque no quiero perder la inercia del momento. El... El momentum. El muy cabrón. Es que fijo que ahora nos hace volver para atrás. Y ahora haremos el camino de vuelta. Simplemente porque hemos traído aquí al tío y ha decidido que... Vaya, yo me piro, ¿sabes? Yo me voy de aquí. A mí me da igual. Que me vas a adelantar, ¿no, cabrón? Ya se te veía en la cara. Pues no me sale de los cojones. Jódete. ¿Qué? ¿A que jode? Mamonazo. Si yo voy lento, vosotros también. A ver, gasolina, vamos bien. Pero bueno, ya os digo. Al salir de la ciudad estaremos a mitad de... De depósito. Porque creo que había un trozo de ciudad aquí. Ya veremos. Oh, qué bonito. Vaya sol más redondo, tú. El soliferio. Aquí no habían cajas, ¿no? Creo que no. Sepárate de mí. No había tocado todavía la bocina, que guay. Tío, aceleración. Creo que vamos al máximo de lo que da el motor, ¿no? Diría que llega a 80. Pero claro, no sé si está en perfecto estado o no. Lo que no voy a hacer es frenar, tío. Porque... Es que paso. De perder inercia. De verdad, de verdad. Paz. Me encantan los gráficos de este juego. O sea, son una puñetera pasada. Y las letras pixeladas de... De Malboro. Dios. La puta rueda. Acabó de petar. No más. ¿Quieres decir qué se hacía allí? Es que ya no entiendo nada, de verdad. No entiendo nada. 350. Claro, desde Turquía ahora a volver a donde estaba. Entiendo, ¿no? Malco. ¿Qué ponía Malco? Malco Tarnobo. Sí, me suena que estuvimos en Malco Tarnobo, tío. Tendríamos que parar, ¿no? Oh, my fucking amazing. ¿Cómo se controla esto, chava? ¿Y eso de ahí qué es? Madre, que lo parió. Pues espérate que encuentre una caja, que me voy a parar en medio de la fucking calle. ¡Cállate! No se ve nada, ¿no? O es cosa mía. Que estoy toce gato. Que también. Vale, los montículos estos. Que entiendo que se tienen que intentar esquivar, si se puede. Venga, te voy a dejar pasar porque es un pesado del copón. Del copón de la... Vale, vamos a pillarlo rápido. ¿Puedo dejar ahí arriba? No. Fuck. Como no quiero gastar la batería con la luz, vamos a pillarlo rápido. Y fuera, ¿sabes? No, me meto yo, capullo. Ni cera el paso ni la hostia. Bendita. Vale, la próxima parada yo creo que estaría bien cambiar o arreglar las ruedas. Lo intentaremos. Lo juro. ¡Adiós! Creo que se ha petado otra. Vale. Por el dongo. ¿Por aquí? ¿Y por allí qué habría? Igual me estoy metiendo por un sitio que no me debería meter. No sé dónde estoy yendo. ¡Ey, caja! Vale, derrape, shabba. Vale, derrape, shabba. Vamos a luz porque aquí vamos a lo que he dicho. Si no estáis atentos, nuestra culpa. No, voy a... Joder, tío. Vale, mira, lo podemos llevar así tal cual. Vamos a coger nuestro gato azul, tu padre. ¿Dónde tenemos la rueda petada? Aquí detrás, madre mía. ¡Venga, venga, venga! Como los de Fórmula Juan. Vale, aquí tenemos. Y lo que voy a hacer va a ser con el kit, que me va a ser más rápido. Tenemos una reparada al 1 en principio. Aunque no sé si... A ver... Esta la tenemos... Uy, uy. Se ha quedado tu bugue, ¿no? No me deja hacer nada. Es que dudo que me deje repararla con el kit de reparación ese, ¿no? 2 de 3. Esta está de puta madre, tío. Estas creo que eran del anterior episodio que nos pusimos ahí a cambiar ruedas y tal. Bastante bien pensado. Bueno, por ahora... Diría que sí que me ha petado alguna más, pero... Por ahora no parece que esté reventada del todo. Así que continuaremos hasta que pete del todo. Vaya, llevamos dos cajas que las abriremos y las pondremos en las cajas que tenemos arriba de... De la mierda. Se nos está jodiendo algo del motor. Algo. No sé el qué, pero algo. Pues revisaré. A ver si en el sitio que estamos yendo ahora ya hemos ido, ¿no? No, seguro que sí. Porque es que el nombre me suena mucho. O al menos haber pasado por aquí y decir... Hostia, mira, Malco o Tarnoba o Tarnobo, como coño se llame. Me quedé con el nombre. Entonces ahora estamos subiendo en un sitio que... No sé yo, ¿eh? No sé yo. Quizás era por el otro camino y la estamos cagando. O el otro camino tenía lo que me comentabais de... El camino ese. Aquí hay como un caminillo, ¿eh? ¿En el lateral? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿He puesto la luz o no? No sé. Voy a mirarlo, vaya. A revisarlo, pero... ¿Parecido? Esto de aquí. Hostia. Espérate. Que nos meten aquí la liada, ¿sabes? Eso parecía una caja enorme, ¿sabes? Pero caja de cuatro kilos y medio, pero no. Es como un trozo de piedra. Voy a continuar, ya que he hecho la gracia de bajarme. Tendré que volver andando, así que... Jodete, Focus. Jodete. ¡Toma! ¡Premio! ¿Qué os pensabais, eh? ¿Eh? Es una mancha, ¿no? ¿Qué os pensabais? ¿Que me la iba a jugar el juego? Pues no, se la he jugado yo. Soy más persistente que el maldito juego. Madre mía, el borde, tío. Pues no sé... Bueno... No sé ni qué es ilegal, ni qué es nada, porque no hemos pasado ninguna frontera. Yo para mí creo que lo estamos haciendo mal, pero no pasa nada, porque... Bueno, somos así, así de guays. Pero... No entiendo nada, la verdad. No entiendo, pero nada de nada. No sé cuál es el final del juego, porque igual el final del juego es cuando se va el tío y ya está. Y ya se ha acabado el juego, pero... Como no, no sé. Continuaré hasta que... Hasta que lo sepa. Hostia puta, me pica el ojo, tío. ¡Buah! Hostia puta, me ha entrado algo. En el fucking ojo. Bueno, me vas a dejar pasar. Vale. Entonces, vamos a hacer esto. ¡Oh, shit! Y aquí tenemos un vino. No está nada mal. Tenemos medicamentos, que es lo que a mí me gusta. La droga buena. Bueno, nueve y pico de dan. Dan una mierda. Pero es que antes daban mucho más. En una de las ciudades que estuve... Boa, daban un bastón con eso, tío. Y granos de café, que dan una soberana mierda. No está nada mal. Una soberana mierda. ¿Eh? Así, vuelta y vuelta. Vale. Ponemos el vino, que ocupa dos. Granos de café ocupan dos también. No me jodas, ¿eh? No me jodas. No me jodas. No me jodas. Dos más caben. Creo que ya está. Voy a coger dos, porque así puedo coger la caja. Nada. Cogemos la caja. La metemos aquí. Bien cargaica. Y cogemos la otra. ¿Los podré meter sueltos ahí? Espérate. Coño. Ahí. Ahí y ahí. Toma ya, chaval. ¿Están ahí metidos? Vamos. Una cosa menos. Hostia. Ya está. Lo llevamos todo ahí. Y una caja libre. Siempre está bien llevar las cajas vacías. Para llenarlas. Esto está más que bien. ¿Cómo vamos a seguir? No sé. Yo estoy siguiendo por aquí, pero ya os digo que no lo tengo nada claro. A veces estoy como medio sobao. No sé por qué. Por razones varias. Y el café no ayuda hasta de aquí unas horas, así que... Que me den por el culo. Con un palo. Esto es el suelo que era. Pongo que una mancha de... Sí, una mancha de aceite. Vaya caminito, ¿no? No me vais a hacer otra vez la jugada de tal, ¿no? Porque me bajaría a mirarlo, pero paso bastante profundamente, ¿sabes? Para mi mierda que me han dado en... La caja grande... Bueno, la caja grande tenía los medicamentos, ¿eh? Que quieras o no, 10 medicamentos o así, casi son 100 pavos. No sé si me han dado 10 o por ahí, pero son 100 dólares, que no está nada mal. Es que iría más rápido andando, ¿eh? De verdad. Qué asquito. De velocidad. Vale, ahí hay un cartel, ¿no? Creo. Sí, claro, en medio de la carretera no hay nada. Sí, claro, si te alejas de la carretera... Vamos a ver, ¿sabes? Aquí hay algo, ¿eh? Esto es algo. ¿Que qué es? No lo sé. Pero algo es. Ah, soy nera. Pues ni tan mal, supongo. I suppose. Vamos bien de gasolina, pero bueno, siempre está bien rellenar y tal. Hostia. La puerta para que no nos escapemos. Bueno, tenemos el tío. Nos ha dejado pasta. Nos podría haber dejado pasta, ¿no? El cabrón. ¿No creéis? Vaya tela, chaval. Vaya hostia, le hemos dado a... Al coche, ¿eh? Le hemos hecho aquí un buen caballito. Madre mía. Vale, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Podríamos lavarlo una poca, pero... Tampoco... Para que se vea bien el mal boro, ¿sabes? Quiero que... Que reluzca ese mal boro. Se tiene que ver de lejos. Se ha hecho juego, tío. Copón. ¿Os imagináis que me cobran por lavarlo? Con esta esponja llena de mierda. Venga, un poco por delante. Va, que se vea ahí curioso y ya está. Ok, pues lo que vamos a hacer es... Voy a abrir que se dé una buena hostia con eso. ¿Vale? Y vamos a repostar... Todo lo que pueda. No sé si llevaba aceite para... Oh, digo, no sé si voy a llegar. No sé si llevaba aceite para hacer al menos mezcla... Suave o óptima. No hay mezcla de aceite, así que tendremos que hacer algo. Deja eso. Vamos a ver si tenemos aceite. Sí, sí. Para hacer suave, creo. Suavemente. Aceitín. Vale, pues tendremos que comprar. Y tendremos que... Necesitamos para reparar, ¿eh? También. No llevábamos... ¡Ay, coño! Si podemos venderlo, claro. Podemos vender toda la mierda. Pues vamos a coger esto. ¿Eso qué mierda es eso? Ah, vale. Estoy como una puta cabra, vamos. A ver si es un poco engorro, ¿no? El tema de dejar las cosas en la vaca... En la vaca sueltas. Vale. No, no. No voy a cancelar. No te preocupes. No te preocupes que no voy a cancelar. De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo. Podríamos comprar kits de reparación de neumáticos. Porque nos irían bien. Dije que podría comprar ruedas de todoterreno. Bueno, al menos dos para poner las dos en un mismo eje, ¿sabéis? Las dos detrás o las dos delante. Yo lo pondría las dos detrás, pero... Quizás lo hacemos, ¿eh? Quizá, quizá lo hacemos. Mamia, qué careros cabrones. Me lo compran todo barato. Vale. Pues hacemos así. Y lo pillo a mano. Vale, se lo puedo vender así, tal cual. Y probamos... Vale. Hago esto. Cojo la pasta. Pongo el aceite. Porque esto nos dará unos 100, ¿no? Así, me parece que teníamos. 120 y pico. Perfecto. 120 y pico. Vale. Si nos gastamos unos 50 en neumáticos. O sea, dos de 25 o dos de 30, que son 60. Vale. Tendremos unos 400. Mezcla de aceite óptima. Parece cojonudo. Vamos a esto aquí. Las dos cajas. Que vienen de coña. Siempre se tienen que llevar, ¿eh? Cajas. Caguin. Me deja, tío. Se queda como medio bugueado, ¿sabes? Esto lo vamos a dejar, va. Ahora ya lo volveré a coger. Oye, pero... Colócate, pinche cabrón. Me voy a cagar. Vale. Se queda como bugueado, no sé por qué, tío. Vale, ¿y qué tenemos aquí jodido? El motor, ¿no? Dos de cuatro. El filtro dos de cuatro también. Carburador uno de tres. Así que tendremos que comprar mínimo dos. De reparación, si tienen. Oh, espérate, tío. Es que... No sé qué podré reparar con esto. Porque creo que puedes reparar cuando lo tienes jodido del todo. No me deja, no me deja, no me deja. Claro, yo creo que es cuando lo tienes jodido del todo es cuando te deja repararlo. Y por eso si es nivel dos, pues te deja repararlo hasta el dos. Si es uno, te deja repararlo hasta el uno. O eso creo. Vale, pues solo tenemos uno. Para comprar. Compraremos un kit de pinchazos, que es lo que nos hemos gastado. Está bien, porque por cinco pavos está muy bien lo del kit de pinchazos. Entonces acaba de un apuro. Pero... Tendríamos que ver a ver qué hacer ahora. Vale. Entonces carburador. Bueno, voy a arreglar filtro de aire. Tendríamos que ver. Uno, uno, uno. Y ahora vamos a ponerlo. Vale. Esto lo dejamos por aquí. Y los neumáticos que teníamos aquí arriba. Durabilidad uno de tres. Uno de tres. Creo que la idea Sería quitar Los de atrás ¿Cómo están los de atrás? Este está a uno de tres Creo que el otro está No lo puedo vender Poco putos, ¿no? Lo vamos a ir ¡Ay, mi madre, el bicho! ¿Pero qué cojones? Vale No sé lo que acaba de pasar ahí 25 Vale 25 y 25 ¡Hija puta! Ah, vale, digo Se va a quedar la rueda La muy perra ¿Será cacho? Cacho sucia Pues... Yo para mí que se me ha abodeado No os lo quería decir Pero... Pues no, no Por suerte Vale, pues vamos a ir con... Así Ruedas Espérate Vale, menos mal Digo, ya verás ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, chaval! ¡Buah! La que salía aquí, pollito Tira para allí, hombre ¡Joder! Cierra la puerta, hombre Está aquí... Liando la perdiz Esta era la que teníamos 2 de 3 Creo que sí O la de delante Ahora no No, esta era la que hemos reparado Si no recuerdo mal Ahora tenemos una de 3 de 3 Todo terreno Que tiene menos tracción en todos los sitios Pero un poco más en... En... Fuera de asfalto, vaya Eso... Pues nos irá bien Supongo Y si no, pues mira Para cambiar un poco Ya lo tenemos todo Tenemos casi 400 Eso está muy bien Y no podemos comprar más cosas Ni de reparación Ni de nada No podemos llevar más neumáticos Pues nos vamos, ¿no? ¿Qué os parece? No ha estado mal, ¿eh? 35 ¡Esp! Ahora que se pone aquí a mirar Tonto lava Pues sí, pues vamos al sitio Donde estamos yendo, ¿eh? La verdad es que estoy sorprendido Bueno, creo que te guía más o menos, ¿eh? O sea, no te deja pasar por los sitios Que no puedes ir Pero, coño Marco Tarnovo hacia allí Istambul hacia allí Y yo diría que venimos de allí, ¿eh? Apaga De Turquía A M Tarnovo Y me marca que M Tarnovo está por donde he venido Y me voy a cagar muy en la puta Estás flipando, ¿no? What, chaval What, chaval Es que además Hacia allí no se podía ir Estoy flipanduco, tío Vale, bueno Menos mal que es bajada ahora Pero me voy a cagar muy fuerte Hemos hecho todo este camino Simplemente para ir a una gasolinera Y encontrar cuatro medicamentos De mierda Básicamente A ver, mira, ¿eh? Mirad este derrape, chaval Flipad Mierda Me están pitando Los auriculares Y eso es malo Juego de rapa, chaval Bueno, menos mal, ¿eh? Que al menos de bajada Voy a... Voy a poner los auriculares Perdonadme Uy, paga Voy a ponerlos Porque si no La vamos a liar Y no es cuestión de liarla Me cago en la puta ¿Dónde está el cable, tío? Aquí está No sé si con este cable Me cargarán o no Si no Será un poco así Random Se me irá El audio Y ya me daré cuenta Vale, pues será Justamente para el otro lado Todo este camino Ha sido para ir a una gasolinera Tenemos 280 kilómetros Por delante Seguramente hará un corte En este episodio Porque no puede ser esto No puede ser No puede ser Madre mía, va todo embalado Coche, espérate Que los 280 kilómetros Lo hacemos En 5 minutos Mira ahí 2100 Ah, 210 ya Pues sí que se hacen rápido 70 kilómetros No creo que fueran 280 Ahí detrás ¿Qué es hacia allí? Oh, I'm sorry Yo creo que he pillado Camino Escabroso, ¿no? O sea, tendrá que ser este Que se noten las todoterrenos Picha Que la he comprado Para algo No sé si se notan o no Pero... Ey, cajiña Tengo las luces puestas Sí, las tenía puestas Parece Vale, no vamos a apagar el coche Madre mía Vaya nubarón El nubarrón La metemos aquí Y ya cuando tengamos más Lo hacemos todo de golpe ¿Qué os parece? A mí me parece muy bien Unas montañigas de estas topadres Madre mía Pues se conduce bien, ¿eh? Con las todoterreno por aquí Bueno, bien Mejor Que sin ellas Y ahora volvemos a carretera normal Bueno, pues no está mal Al menos pillamos una caja Así por toda la cara Mira, 140 No, vamos a llegar bien Yo creo ahí todo Bueno, mira los coches ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Epa, epa, epa, epa! Lo volvemos a meter por el sitio este Que parece que nos ha ido bien, ¿no? Bueno, nada más meternos Nos han metido caja O sea que... Yo ya Con eso Ya digo que nos ha ido bien Vale Dios mío, no veo ni una caja, tío No veo nada A ver si que no nos han metido Nada de nada, ¿eh? Cabrones Seguramente si me bajo Y voy por las hierbas Y tal Algo habría Oh, Dios Espero que sea una de las delante ¿No? ¿A cuánto estamos? A 70 Ahí ya estamos Mirad, caja Pues vamos a... ¿Despincharla o qué? Creo que ha sido la de adelante A la derecha, ¿no? Me ha parecido notar Sí Pues... Pum Ataca, pum Y ahora pillamos esto Esto ni los de Fórmula 1, chaval Mira esto Y ya está Todo por culo Madre mía Qué velocidad Qué velocidad Cómo lo hace, chaval Es un crack Vale ¿Y dónde tenemos la caja? Aquí Entonces lo que vamos a hacer es... ¿Podemos guardarla? Sí Pues venga Vamos a seguir Vale Vamos a llegar al... Al objetivo No, eso no, por Dios Vale 70 kilómetros Nos quedan Ya nos queda nada Venga, 45 minutos Más ahora no tendremos cartas del tío Ni nada Ya más Solo esta es la última carta Será cabrón Será cabrón el tío Será cabrón Esto no se le hace, eh A un sobrino Hijo puta el tío No se abandona ahí Como un perro No abandonéis a los perros Que os pego cuatro hostias Que... Que no queréis otras Otras cuatro hostias más Esto me ha parecido... ¿Qué cojones? Salen como hierbas, tío De las... De las ruedas Eso parecía una caja Que estuviera ahí en el borde ¡Oh! 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 ¿Lo veis, no? ¡Lo veis! ¡Yo lo veo! Dios mío Madre mía Pues... Nos estaremos aquí un ratico, ¿no? ¿No necesitaremos un ratico más? ¡Vamos! Venga, vayan pasando Estás vacilando Granos de café Que es lo más puto barato que existe A ver si me voy a tener que cabrear ¿Qué cojones me estás contando, tío? O sea, ¿no puede haber más mierda? Por favor Neumático de carretera Uno de tres Es que está flipando Que paso de pillarlo ¿Me lo llevo el cubo este? Madre mía Pero como me metes un cubo En un coche abandonado Que es lo que tiene mejor loot ¿Será aún? Venga, fuera Toma un poco Y esto lo vamos a dejar Suelto Por aquí Es que no me lo creo, tío O sea, tiene que haber algo más No me jodas Esta mierda Que la puedo vender por uno Es que ni lo cojo Por uno ¿Y por cuánto puedo vender El neumático? Por siete Es que Me da bastante igual Básicamente Me da bastante igual Siete de pasta No hago todo el trajín Para Ups Madre mía Pues que decepción He visto el coche Y he visto Money, money Pero va a ser que no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que estoy cegato Estoy puto ciego, tío ¿Y cómo no he visto esto? Estoy puto ciego Pues mira Nos vamos a meter aquí En medio de la calle Tres cajiñas Se va a gastar la batería, ¿no? Esa caja no tiene nada Ah, sí Tiene dextil Que vale 0,7 cada uno Me encanta Ya se guarda en su sitio, ¿eh? La palanca Eso me va de puta madre Pero ya la he tirado al suelo Como un imbécil Pero no Granos de café, tío Pero Por Dios O sea, esto Yo creo que me sale más a cuenta No venderlo Y jugármela A pasarlo Por la frontera Cuando exista una frontera Porque Por ahora Nos hemos cruzado en este episodio Vaya Tiene que estar la ciudad Aquí al lado O sea, pues un poco más Y me voy sin la caja Pero claro Es que la caja Valía 3 dólares Menuda mierda de caja Básicamente Madre mía Qué aceleración Nos quejaremos De velocidad Madre Ahí hay una señal O sea que estamos llegando Fijo Ahora no tenemos Los comentarios del tío Y estas líneas En el suelo Oh, fuck No, ya no nos dice Ups, ni nada Oh Ya no mola Voy a dejar de jugar Me ha parecido ver algo ahí Pues no hay más caja Qué decepción de coche Eh, por Dios Un cubo con agua O sea, me estás Insultando Ya no vacilando Me estás insultando Este túnel Esto jugoso Ya no lo vamos a probar más Porque al principio del let's play Y no paraba de probar Todas estas puertas Pero Ninguna abría Así que Paso de probar Paso ya Oh, Dios Se va muchísimo, tío Cuando giro la cámara Se me va Vale Pues ya hemos llegado Pues ya hemos llegado A Malkov No sé qué Hostia, no me jodas Que hay frontera aquí A ver, espérate A ver, espérate Que llevamos vino No, lo he vendido Lo he vendido el vino No llevamos vino Hola Muy buena Espera Vamos a bajar Hola Que pacha No, pero claro No nos dejan pasar por aquí Cabrones Eso Guardatelo, que te puede hacer daño Vale Creo que no llevamos vino Así que No me suena No me suena que llevamos vino Hay que confiar Madre mía Papeles, por favor Por favor Por favor Dame los papeles Toma, picha Dios mío Qué ansia viva Muy bien, veamos Tú, mira, mira Que no tengo nada ¡Sue normal! Oye Vale ya, eh De mover Antes de dejarte ir Solo hay una cosa más ¿Qué cosa? Hemos recibido quejas De conducción peligrosa De Laika Con placas que coinciden Con las suyas ¿Qué me estás contando? Has causado 10 En daños a la propiedad Por favor Pague la multa Y podrá continuar Con su viaje ¿Qué me estás contando, primo? Cabrón Muy bien Todo parece estar en orden Madre mía O sea, ya Lo que me faltaba Una multa Por daños a la propiedad No robo esos neumáticos Porque, mira Porque no me quiero bajar Hostia, esta es la ciudad Que me caí Por el precipicio Creo ¿Qué tenemos aquí? Vamos a dejar la luz Encendida Aunque no es lo más Recomendable Pero Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Déjeme ver Los extras Por favor Vale Vale, aquí tenemos Todo Todo y todo Vale Tiene Guardabarros Reduce significativamente La velocidad A la que acumula La sociedad Por 25 Y el carburador que tenemos Es uno de estos Que supongo que Bueno, los mejores Son estos Fijo De filtros de aire Ya tenemos uno de los mejores De esto también Stout Creo que tenemos un Stout Un Port Y es que ahora no lo sé Tiene un Stout Y el motor Un Squash Tendremos que pillar Porque estos Bueno, pues están bien También Vamos a dejar los que tenemos Pillamos los guardabarros No es tan mal ¿No? Por 25 Por tenerlos Más que nada Tampoco Y de pinturas Que tenemos Calcomanía ¿No? Hostia Amarillo Mi madre Hombre Podría ser menos fail ¿No? Amarillo y rojo Es que rojo y azul Es muy fail Vamos a pasar Por ahora No sé si lo he comprado Creo que no No, no lo he comprado Me cago en Me cago en Ay Dios Ya estoy que no estoy Pues dos veces Y el parachoques Que lo podría poner Pero Bueno ¿Para qué? ¿Qué cojones? Vamos a ponerlo Coño Ahora toman por culo Todo lo que sean extras Vamos a intentar Ir poniéndolos Y esto Tenemos aquí La barra para choques Y los guardabarros Vale La barra para choques Ahí Tomaja Y los guardabarros Y los guardabarros Que se colocarán Se colocan en todos ¿No? Supongo I suppose Bueno subo Porque al final Se me quedará Sin batería Madre mía Vale Pues a ver Donde nos cae El motel Porque ahora No nos avisa El tío De No Está ahí Aparca al lado No Ahora Jódete Creo que estaba Arriba de esta cuesta Y allí lo dejaremos Chavales Hasta el próximo episodio Que no sé No sé cómo funciona Ahora el juego La verdad O sea Estoy muy perdido Porque sí Nos ha dicho adiós Pero ¿Y ahora qué? ¿Habrá mundo abierto? ¿Sandbox? Podemos hacer lo que nos salga El mismísimo culo Ahora Es todo muy Muy random ¿No? Vale Podemos hacer esto Cerrar la luz Pío la cartera Vale Igual Cada vez Podemos ir leyendo Un papelico del tío No sé No sé cómo irá De verdad Os lo digo 45 de pasta Vale Ahora Antes era más barato 45 Venga A 1A Muy bien Sí, sí No le voy a molestar A nadie Señora Demela La puñetera llave Por favor Dame de comer Esto creo que es la mía Sí Dame de comer Joder No dice nada Igual ya no dan pasta Igual ya no dan pasta Ya no tenemos al tío Dice Te Te ha forrado el cabrón Voy a molestar a otro Si no te preocupes Nada Pues dejamos la cartera Por ahí Toma Te vuelvo a molestar Por imbécil Pues Ya estaríamos Ya hemos llegado Al destino Averimos la habitación Ahora una habitación doble ¿Para qué? Si no tenemos al tío Pues eso gente Vamos a ir dejando El episodio de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Un episodio más De Jalopi Y bueno Si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós